Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta semana, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 246.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 23 meses. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del Estado policial y el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles, para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche hablaremos de las inundaciones provocadas por el huracán Iota, que han dejado hasta ahora 21 muertos y 3 desaparecidos, y la destrucción de infraestructuras, miles de viviendas, caminos, puentes y carreteras en el Caribe, Norte y Pacífico del país, arrasando además con la cosecha de postrera de frijol. Una verdadera tragedia nacional que ha sacado a la superficie lo mejor del pueblo nicaragüense y lo peor del desgobierno de la dictadura. De un lado, el desborde de solidaridad y la generosidad de los ciudadanos y sus redes de organización autoconvocadas para proteger vidas. Y por el otro, la mezquindad del poder autoritario, empezando por el gobernante ausente, que no tuvo una palabra de solidaridad en los momentos de la emergencia, mientras en medio de la tragedia se mantuvo la partidarización de los servicios de salud, la censura contra los periodistas y el castigo contra la población y las alcaldías opositoras en el norte. Hoy les presentaremos un reportaje sobre uno de los principales focos de la tragedia, el deslave en el macizo de Peñablanca, que dejó 9 muertos, 3 desaparecidos y 19 sobrevivientes. Tendremos las imágenes de Bilwi después del huracán y el impacto en la zona costera, incluyendo el poblado de Hallover, donde entró a tierras firmes el ciclón tropical con vientos de 250 kilómetros por hora. Hablaremos con el abogado de la CPDH, Ebert Acevedo, sobre la última aberración jurídica del régimen, que dejó en la impunidad el asesinato del joven Jorge Rugama, que el 19 de julio gritó, ¡Viva Nicaragua Libre! Y aquí en el estudio estará con nosotros mi colega Juan Carlos Bou, ganador del tercer lugar en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación Colpin 2020 por su trabajo sobre las ejecuciones extrajudiciales en el campo y al final del programa las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Tres personas fallecieron el miércoles en un deslave ocurrido en la comunidad El Puyú, ubicado en los municipios de Mulucucuy y Huaslala, en la región autónoma del Caribe Norte, como consecuencia de la acumulación de agua provocada por las lluvias del huracán Iota, informó el gobierno de Daniel Ortega. Un día antes, en el mismo departamento ocurrió un deslizamiento que soterró a miembros de seis familias, entre quienes se ha confirmado a una decena de fallecidos. Con esas muertes, suman 21 los fallecidos por el destructivo fenómeno natural, aunque la cifra podría aumentar porque continúa la búsqueda de tres personas desaparecidas. Tras el paso del huracán Iota, alcaldes liberales denunciaron el abandono del régimen de Daniel Ortega para atender la emergencia en los municipios opositores, mientras lamentaron no tener los recursos necesarios para responder a centenares de afectaciones en caminos, cultivos y en viviendas inundadas, destruidas o semidestruidas. La vicealcaldesa del Partido Ciudadanos por la Libertad en Murran y Nosca Cruz, en una entrevista con el programa esta noche, envió un SOS a los gobiernos del mundo y a los organismos nacionales e internacionales por los municipios opositores, que detalla cómo han trabajado solos y sin el apoyo de las instituciones del Estado. Es bastante, las familias, las personas afectadas. Es triste, es triste, es triste. Por eso mando un SOS, para que nos ayuden en emergencia, porque aquí estamos solos, 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 solos. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó la entrega de 185.3 millones de dólares como asistencia financiera de emergencia al gobierno de Daniel Ortega, lo que ayudará a equilibrar las cuentas del régimen afectadas por la pandemia de COVID-19. La mitad de los fondos deberán ser manejados por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el Programa Mundial de Alimentos, que ayudarán a la ejecución transparente de los gastos específicos, detalló el FMI en un comunicado. Esta es la primera vez que la administración de Ortega recibe un apoyo de esa magnitud para enfrentar los gastos derivados de la pandemia. Mientras en abril su gobierno solicitaba recursos a diversos organismos multilaterales, los vecinos de la región contaban los préstamos por centenares de millones. El militante sandinista Abner Pineda, señalado de asesinar al opositor Jorge Luis Rugama, de 41 años, el pasado 19 de julio en la Trinidad Estelí, quedará en libertad después de que un juez lo sentenciara a un año de prisión por el delito de homicidio imprudente, y en la misma sentencia se ordena la suspensión de la condena y su liberación inmediata. Según los testimonios de los familiares de la víctima, el asesinato ocurrió cuando Abner Pineda iba en una caravana de simpatizantes sandinistas, cuando Rugama les gritó Viva Nicaragua Libre, y Pineda sacó un arma y le disparó en el cuello. Un grupo de eurodiputados condenó la constante violación de los derechos humanos en Nicaragua e instaron a la Unión Europea a aplicar sanciones firmes contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hasta que garantice la realización de elecciones libres y transparentes. La diputada Soraya Rodríguez insistió que la Unión Europea necesita acciones firmes que pasen por el establecimiento de sanciones individuales y una hoja de ruta clara que incluya la liberación de los presos políticos. La Unión Europea debe tomar medidas, medidas claras, porque las próximas elecciones previstas en Nicaragua no pueden celebrarse en un contexto de represión como el que existe ahora mismo en Nicaragua. La unidad de análisis de The Economist pronostica en su reporte del mes de noviembre que Daniel Ortega permanecerá en el poder en 2021, pero advierte de serios riesgos económicos como la caída de las reservas internacionales y una posible imposición de control de capitales, un aumento en la inflación por la falta de financiamiento del déficit fiscal y un mayor control estatal sobre la economía del país. The Economist advierte que, a pesar de la pérdida de la simpatía popular hacia el frente sandinista, el partido permanecerá en el poder que ha mantenido por su creciente giro al autoritarismo porque no se llevarán a cabo elecciones libres. La investigación Ejecuciones en el Campo, la masacre contra campesinos en Nicaragua del periodista Juan Carlos Bou de Confidencial, en alianza con la plataforma Conectas, fue premiada con el tercer lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación Javier Valdés, anunciado por el Instituto Prensa y Sociedad IPIS. El reportaje publicado en tres entregas revela que 30 campesinos y opositores al gobierno de Daniel Ortega fueron asesinados entre octubre de 2018 y diciembre de 2019, y fue el único finalista de Nicaragua y de Centroamérica, entre las mejores investigaciones de la región latinoamericana. Pueden leer las investigaciones en confidencial.com.ni. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana, y ahora nos trasladamos hasta Bilwi, en el Caribe Norte, en la zona de mayor impacto de los vientos del huracán Iota. Yvette Munguía y Elmer Rivas nos cuentan el impacto del huracán en la zona costera de Bilwi y en la comunidad de Hallover. Bilwi, la ciudad más importante de la costa Caribe Norte, fue arrasada por dos huracanes en apenas dos semanas. Sus pobladores apenas levantaban los escombros que dejó el huracán Eta, cuando Iota los azotó con vientos que superaban los 250 kilómetros por hora. Como a las 12 de la noche, que miro que la casa va cayendo y el agua está ahí arriba. Tuve que salir con el agua hasta aquí. No podía que venimos ya a la casa. Esto fue horrible. Las dos casas me las llevó. Dos veces, de los dos huracanes, llevo al primero. Vuelvo a hacer, vuelve a llevarlo. ¿Y va a volver a la playa? ¿A dónde voy a ir, mamá? ¿A dónde voy a ir? Aquí las familias de aquí todos perdieron sus casas. Estábamos sin techo. Algunos quedamos solo con un mudo de las casas. Cuando anunciaron la amenaza de Iota, Javier Francisco Zacarías decidió quedarse en su casa costera, en el barrio El Muelle de Bilwi, a esperar el huracán. Lo que pasó aquí es una cosa terrible. Nunca lo he visto. ¿Cómo fue? ¿Había mucho viento, las olas? Mucho, mucho, mucho viento fuerte y olas venían a pegarse aquí. Venían a dejarse entre las casas. Otro tras otro, tras otro venían. ¿Y cómo hiciste para sobrevivir aquí en este hogar? Fui a refugiar aquí en la balanza de esta casa. Estaba ahí escondido. Donde miré a mi otro hermano, el Eliseo, estaba allá arriba. Estaba ahogándose. Yo tenía que entrar a sacarlo. Con una lancha le saqué en la iglesia. Y cuando vinían estaba la casa. Los dos todos ya estaban desbaratados. La esperanza de quienes se albergaron era volver y encontrar sus viviendas en pie. Cuando vino el agua, pum, pum. Sí me sacó del aire. Esta era una de las partes del muelle de Vilgui que fue destrozado por el huracán Iota y fue lanzado a unos 250 metros de distancia. Los barrios más afectados por el huracán en Vilgui fueron cinco. En cada calle de la ciudad costera hay estragos producidos por Iota. Los barrios más dañados hasta el momento llevamos calculando como cinco. Hasta el momento hemos identificado a Alemán, el muelle, el loma verde, Rosario Murillo, el caminante. Las mayores afectaciones aquí son en cuanto al tema de agua. Hay mucha necesidad de agua para la población afectada. El tema de alimentación, el tema de lo que es la salud mental, el apoyo psicosocial para todas estas personas afectadas. El equipo de esta semana viajó a Haulover, ubicado a 45 kilómetros al sur de Vilgui. Un pequeño paraíso tropical convertido ahora en un pueblo fantasma. Haulover fue el blanco del impacto de los vientos del huracán con todas sus fuerzas. Este lugar estaba bien bonito, bastante sombra. Toda la gente, toda la gente de afuera, los turistas, vienen a tomar fotos. A veces regresa doble por Haulover. Pero Haulover queda como desierto y no sé cómo para mirar. Se apartió por dos pedazos, hasta de la tumba y sacó lo muerto. Y la familia, vine a llevar a Puerto Cabeza a enterar otra vez. Este era el templo morado de Haulover. La construcción quedó totalmente destruida por el paso del huracán Iota, al igual que otras 180 viviendas de este lugar. De las construcciones de madera, solo quedaron los pilares que la sostenían. Y todos mis trasmallos, toditos, toditos, no tengo nada. Me quedé así en el espacio. ¿Esta era su casa? Esta era mi casa, sí. Grande era. Hasta aquí el poste, sí. Era nuevo, una casa nueva. Quise, solamente dos meses estuve adentro aquí en la casa. Las maderas se me perdió, el zinc, todo, todo se me perdió. No tengo nada, absolutamente nada me quedó. ¿Cómo se siente con esta situación? ¿Cómo fue cuando usted vino del pueblo a ver lo que había pasado? Bueno, sentí muy mal, porque ¿dónde voy a escampar? Mis hijos, mi señora, mi familia. Y vine hasta lágrimas, salió, lloré aquí. Todas las personas que vivimos, lloramos y todo. Pero nada podemos hacer. Quienes abandonaron los albergues y volvieron a Howlover, encontraron su pueblo partido en dos. En este lugar había viviendas, todavía podemos observar los escombros que separaba la laguna de Howlover con el mar Caribe. El huracán que vino, partió por dos lados. Que mira ahí ese agua, ese todo es casa, es todo, es la gente que vive. Pero ahora, mira, solo agua. Howlover también perdió su única escuela, mientras los niños y adolescentes que recibían clases en estas aulas están enfermos por las condiciones precarias provocadas por el ciclón. Del poblado de Howlover solo quedan escombros. A medida que pasan los días, la desesperación aumenta y los pobladores comienzan a volver. Cuando venimos aquí, estamos sinceramente desanimados, pues la verdad, para que... Como no tenemos nada sin ropa, sin vivienda, pues todo, nada, pues quedamos en aire. Esas ropas que están ahí, estaban en charco, las mujeres que están lavando, pues sobrellevárselo, pues algo, pues recuperar su ropita, pues algo. Van a volver acá, aunque no haya nada, van a permanecer en el albergue donde están. No hay condición, esa es una escuela para mientras nos prestaron. Entonces, de allá nos sacan, no tenemos familia en puerto también, no sabemos dónde nos va a quedar en el espacio. Tan siquiera unos plásticos para traer mis familias aquí a quedar, pero no hay agua, no hay nada. Se me van a morir los niños. Las familias afectadas por el huracán denuncian la falta de asistencia por parte de las autoridades regionales y el gobierno central. Nada, absolutamente nada de parte del gobierno, nada. Nosotros aquí mismo, este viaje nos hubiéramos muertos, porque yo tenía mi motor y mi panga, primero harán que se me perdí. Y tenía mi motor, pero no tenía con qué salir. Entonces, una familia de aquí que salimos, un vecino salió, en una panga montamos 80, 180 familias, 180 personas salimos. El gobierno no nos ayudó totalmente, nada. Después, cuando llegamos a la playa allá, allá sí vino con unos cuatro camiones, nos llevaron allá a la escuela, pero ese es privado. Solamente nos prestaron como tres días nomás. Ayer mismo nosotros nos dijo que saliéramos de ahí. Entonces, nosotros, ¿dónde vamos a estar? En Bilgui, los pobladores reclaman por la partidización en la entrega del plan Techo para la reconstrucción de las viviendas. El gobierno no ha dado la mano y ahora dicen que no me van a dar apoyo, porque yo mucho ando saliendo en los medios, dicen, que porque ando hablando la verdad. Entonces, no me quieren ayudar, ahora dicen que ni el CIN me van a dar, amor. Estoy en la calle, completamente en la calle, amor. Todavía estoy aquí en el albergue, pero el albergue ya quiere. Yo tengo seis niños, ¿a dónde los voy a llevar? ¿A dónde? Nadie me va a dar su casa esta hora. Y en vez de buscar a los más afectados, buscan al que tienen casa, al que no necesitan. Yo necesito. Mientras tanto, en Howlover, algunos pobladores han vuelto para construir champas y habitar el pueblo desierto. Ustedes estaban en el albergue, ¿por qué decidieron volverse acá a Howlover, donde perdieron todo? Vivir 10 años aquí, ya tengo el amor y cariño, pues, aquí en esta comunidad Howlover. Primero el impacto de ETA y después de IOTA, han dejado en Howlover y en Bilgui una profunda crisis humanitaria. Ayer que yo tomé agua salada, no puede hablar mentira. Habló, tenía muy sed, hay que tomar. Nosotros queremos agua y comida. Y después, plástico, puede ser una champita, porque los niños van a venir. Porque está sufriendo en el Puerto Cabeza. Un tiempo de la mañana hasta la tarde. Un tiempo, arroz blanco. Después los niños están llorando, otros están llorando. Toda la gente de abajo, que mirá, tiene hambre. Lloran. Necesitamos ayuda internacional. ¿Qué está pasando? Este gobierno no está capacitado para esto. Lámina, esa no es comida. Hambre, hambre. Agua, no hay, no hay agua. Continuamos con el impacto de las lluvias, las inundaciones y el desastre provocado por IOTA en la zona norte del país. Juan Carlos Bou estuvo en el municipio de La Dalia, en Matagalpa. Y nos cuenta la historia del principal foco de la tragedia, el deslave en el macizo de Peñas Blancas. Los sobrevivientes de la LUT en el macizo de Peñas Blancas aseguran que hubo advertencias de peligro antes del deslave que mató a 11 personas en esa zona de Matagalpa. Sin embargo, fue demasiado tarde para lanzar un grito de alerta a todos los vecinos. Me había ido con un muchacho que perdió toda la familia, solo él sobrevive. Habíamos ido a revisar hacia arriba el cerro porque estaba saliendo muchas aguas negras, pues totalmente. Entonces me dice él, mire, vamos a revisar allá para ver qué pasa y luego sacar la familia. Entonces nos fuimos, recorrimos todo ese, todo el frente. Y cuando nos cruzamos de viaje allí, bueno, tranquilo pues. Pero cuando estamos ya que cruzamos al otro lado todo el frente, cuando se desplomó el cerro. Y todavía nos pegó un colazo a mí, pues al otro no, porque se zumbó rápidamente. Cuando veí los torrenciales más o menos como a las 2 y media, 3 de la tarde, subí arriba donde los vecinos. Porque ellos son buenos vecinos y yo les dije que si se podían salir, se salieran. Tiene olor a lodo, es una señal de peligro, entonces tuve que calarme. El huracán entró a Nicaragua el lunes 16 de noviembre en categoría 4, de un máximo de 5, pero se degradó a tormenta tropical antes de salir del país y entrar a Honduras. Estábamos de frente a ese punto cuando escuchamos el sonido como el trueno. Una piedra enorme, grande, se vino, se extendió la piedra y luego se vino el tajo de tierra, que fue lo que dejó sepultado más que todo. Fueron cosas de segundo, creo que ni en 5 minutos barrió esto. Luego se quedó, se quedó poca, deslavando pues tierra por encima, poco así. Y cuando pasó, más que todo quedó aterrado, se escuchaban gritos por todos lados, de algunas personas que eran las que se habían salido, no les alcanzó el revenido. El jefe de finca me llamó como a la 1 de la tarde, del 17, para decirme que ya habían caído 100 milímetros de las 6 de la mañana a la 1 de la tarde. O sea, estamos hablando de casi 8 pulgadas de agua. Y entonces, estás hablando, 230 pulgadas cayeron en menos de 30 horas en esa zona. Entonces, eso afectó y una roca enorme, de esas que son blancas, por eso se llaman el macizo de Peña Blanca, se zafó. En la tragedia de Peñas Blancas murieron, Marta Lorena Hernández, de 34 años, Orlando Navarrete Hernández, de 7 meses, Heikel Navarrete Hernández, de 9 años, Karen Juniet Martínez, de 2 años, Fanor Otero, de 40 años, Elvin Otero, de 13 años, Fanny Otero, de 8 años, todavía se buscan los cuerpos de Flor López Arauz, de 38 años, y Heysel Otero López, de 19 años, madre e hijas respectivamente. Estamos como a 4 kilómetros del desastre oficial, ¿no nos dejó entrar ahí? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué otros canales usted los tiene ahí adentro? Pero el régimen impuso la censura contra la prensa independiente para impedirnos llegar al lugar del deslave y entrevistar a los sobrevivientes. La policía alegó que era una zona de seguridad, pero permitió el acceso a las televisoras oficialistas. Y cuando el equipo de esta semana entrevistaba al ciudadano Gregorio Aguilar Vallejo, nos expulsaron del refugio ubicado en la escuela de la comunidad El Carmen 1. También, supuestos trabajadores de la alcaldía de San Ramón, Matagalpa, agredieron a un equipo del canal Notimat cuando reportaban el entierro de tres personas soterradas en el macizo. Respeten, oigan, que no hay. Pues sí, estamos respetando. Pues claro que no estamos acosando. No estamos acosando a nadie, voluntariamente. Nos acompañó el primo, el sobrino de Doña Juana nos acompañó. ¿Ustedes son familiares de ellos? ¿Son familiares? Ah, bueno, ok. También el señor que nos llevó es familiar. Sí, pero él no quiere hablar, la misma cosa es que él quiere hablar y no puede exigir. Nos llevó un familiar. ¿Pero nos llevó un familiar? Sí, si tiene que ver, usted es una ofensiva porque pegarme a mí, imagínate. No, pegarme, aunque yo te pegué. Yo a usted no le estoy faltando. No le estoy faltando. La gente está viendo que en ningún momento le está faltando a usted o a nadie. Seis días después de la tragedia, aún se mantiene la pregunta, ¿por qué no hubo evacuación si era una zona de riesgo? Según los voceros del gobierno, sí hubo advertencias sobre el peligro a las víctimas y hace algunos años les ofrecieron un traslado. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta si el martes 17 de noviembre había un plan de evacuación y por qué no se ejecutó. Yo no estoy seguro si a ellos les dijeron, pero a toda la otra gente que vivía ahí en la misma quebrada, porque esa roca caminó tres kilómetros y a toda esa gente la habían evacuado. O sea, parece que estas son una gente que se les dijo y no hicieron caso. Si, si, ahí es, no, yo no te puedo decir exactamente, pero nosotros sí estábamos clarísimos. Continuamos con Ebert Acevedo, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. La justicia social significa tener acceso al trabajo duro, salud, educación, para reducir la desigualdad económica y se disminuye la pobreza. Se trata de que todos seamos iguales ante la ley y tengamos los mismos derechos y oportunidades. Este jueves, el juez de Estelí, Erick Laguna, falló por homicidio imprudente contra Abner Pineda, señalado y asesinado a sangre fría a Jorge Rugama en la Trinidad el 19 de julio, después de que éste gritara ante una caravana sandinista Viva Nicaragua Libre. Lo condenó a un año de prisión y en la misma sentencia le suspende la pena y ordena su libertad, alegando el atenuante de que el acusado padecía el trauma del presunto golpe de Estado. Veamos lo que nos dijo Ebert Acevedo, abogado de la CPDH, sobre este nuevo caso de impunidad de la justicia. Ebert, gracias por esta entrevista para analizar esta sentencia que establece un nuevo precedente en los casos de impunidad judicial. Veamos primero la reacción de doña Luisa Rizo Laguna, la madre de Jorge Luis Rugama. Yo como madre de Jorge Luis, no me gusta lo que está haciendo. Yo sé que esto es culpa del juez que sentenció la libertad, pero yo sé muy bien que a él no le hacen nada, pero yo sé que tengo la fe en Dios, que Dios es el que va a hacer la justicia. Después de eso yo sé que el gobierno es la gente que necesita, los asesinos, porque la gente, a la gente buena es la que él tiene castigada, pero a la gente malianta no. Porque sinceramente, todo lo que él dijeron aquí los testigos, eso es muy mentira, porque mi hijo no llegó donde él estaba, él llegó donde estaba a mí. Pero eso es lo que necesita Nicaragua, que sea así, así como, que así sea. Yo como madre no me quedo tranquila, no sé. Doña Luisa hace alusión a lo que todo mundo vio el 19 de julio, es decir, hubo testigos de la forma como Abner Pineda asesinó a Jorge Luis Rugama con premeditación. ¿Qué pasó en el juicio? ¿Qué dijeron los testigos? ¿Y por qué el juez no tomó en cuenta los hechos? Bueno, en el juicio, Carlos, los testigos fueron contundentes en establecer cómo fueron los hechos. Ese 19 de julio, en horas de la noche, Abner Pineda se baja de su vehículo, búscase donde está el señor Jorge Luis, saca su arma, quita el seguro y le detone en el cuello. Por Jorge Luis haber gritado, viva Nicaragua libre. Todos los testigos de presenciales establecieron eso. De igual manera, hay que decir que a los peritos de la Policía Nacional es importante establecer que el perito balístico estableció, porque una de las estrategias de la defensa era que el arma se había disparado accidentalmente. Pero el perito dijo que esto era imposible, en vista de que Abner Pineda tuvo que sacar su arma, tuvo que cargar, quitarle el seguro, cargarla y detonarla. Y las palabras del perito balístico fue, esa arma es imposible de que se haya disparado accidentalmente. De igual manera, el investigador policial estableció los hechos, como se ha conocido todo a Nicaragua, que fue con alevosía que actuó el señor Abner Pineda. Ahora, ante esos hechos, ante el testimonio de los testigos y de los propios peritos de la Policía, que lleva al juez, que alega al juez, para rehusarse a tipificar esto como un asesinato. Esto es una de las sentencias más aberrantes en la historia procesal de Nicaragua. El juez toma todo lo que él quiere para exculpar al señor Abner Pineda. De esto que te acaba de relatar del perito balístico, cuando estableció que era imposible que el arma se disparara, el judicial tomó, no sé de dónde, no sé por qué, y estableció que el perito dijo que el arma era de fácil detonación. Esto el perito balístico nunca lo dijo. Lo que me hace ver que el juez solo estaba actuando bajo órdenes superiores para exculpar a Abner Pineda. ¿Quién es el juez? El juez Eric Averrus. Este juez ya tiene antecedentes de que en el caso del Carrizo, el famoso caso del Carrizo, también dio unas penas. Eso fue después de las elecciones de 2011, cuando un grupo de policías, activistas sandinistas, e incluso de la estructura del Poder Electoral, ejecutaron a una familia en un municipio, en el departamento de Madrid. Así es, y este judicial, de igual manera, sacó una sentencia vergonzosa, culpándolos por el delito de homicidio imprudente, a como acaba de declarar al señor Abner Pineda. Ahora, en el alegato final, el juez le otorga culpabilidad por el supuesto homicidio imprudente, y le da una sentencia de un año, e inmediatamente la suspende. Y en esto interviene un atenuante, porque dicen que Pineda padecía de estrés traumático por ser víctima del presunto golpe de estado de 2018. ¿De dónde sale esta historia del supuesto estrés y del supuesto golpe de estado? Es que el judicial, en sus aberrantes sentencias, estableció una pena natural. Entonces, él alega de que Abner Pineda, a partir del año 2018, y estos son alegaciones del propio judicial, y lo puso en negrita y subrayado en la sentencia, por el fallido intento de golpe de estado del 2018, Abner Pineda ha sufrido lesiones psicológicas, lo que le ha provocado una pena natural y merece estar en tratamiento psicológico. Esa es una fabricación del juez, no de la defensa. Eso es propiamente del juez. La defensa se alegó de que Abner Pineda había sido amenazado durante el año 2018, pero incluso la defensa establecida por las protestas. Vino el judicial y se fue más allá y estableció esa palabra, intento de golpe de estado, en consonancia con el discurso del poder ejecutivo, lo que nos indica la total subordinación de este juez y la nula independencia del poder judicial en este país. Se podría, por el otro lado, alegar de que esto entraría dentro de la tipificación de un crimen de odio. Es decir, aquí se está demostrando que el señor Pineda era un activista sandinista, era un fanático, y por el otro lado, no hubo ningún motivo más que una reacción de su parte al momento en que Rugán Magrita viva el Calagua Libre. De hecho, me alegato, yo establecí también que había un agravante de discriminación por opción política, porque eso sí lo establece nuestro Código Penal. Y Abner Pineda actuó discriminando a Jorge Luis solo por no ser un militante del Frente Sandinista, por ser un opositor al gobierno de este país. ¿Cuál es la reacción? Bueno, vimos la reacción de la madre de Rugán Magrita. ¿Cuál es la reacción de la comunidad en la Trinidad, de la población, ante este fallo que ha sorprendido en medio de toda la impunidad que ya existe en el país? ¿Ha causado una gran conmoción? Sí, cuando nosotros fuimos a dejar a doña Luisa a su casa en la Trinidad, se acercaron todos los vecinos, demostrando su solidaridad, en vista de que decían que Abner Pineda es un asesino y no era justo que saliera en libertad. Quiero recalcar también, Carlos, que el juez estableció otra atenuante, la cual es un estado de arrebato. Y establece que el estado de arrebato de Abner es porque andaba en estado de ebriedad y celebrando el 19 de julio. ¿Qué grave esto? Porque nos están mandando el mensaje que para el próximo 19 de julio todos los militantes sandinistas que anden tomados pueden andar asesinando personas y ya van a quedar en la total impunidad. Eso es lo más grave de esta sentencia, el mensaje de impunidad que está mandando el gobierno, el estado de Nicaragua a su militancia. Le están dando carta libre para asesinar a los opositores. Ustedes están preparando un recurso de apelación ante este fallo, ante el Tribunal de Apelación de Estelí. ¿Qué posibilidades tiene dentro del sistema judicial de que se revoque esta sentencia? Nosotros tenemos que encontrar justicia a favor de doña Luisa Laguna, mamá de Jorge Luis, en vista que no es justo por todo lo que está sufriendo. Ella lloró al ver cómo el juez decía que se ordenaba la inmediata libertad de Abner Pineda y no es justo. Ella le gritó, yo ya sabía que iba a salir asesino, le dice. Eso es lo que quiere el gobierno, ojalá que tenga un carnet para que andes matando. Eso te van a dar tu licencia. Eso se lo gritó doña Luisa con lágrimas en sus ojos y no es justo que esté sufriendo esto. Eso es lo que dice el abogado de la CPDH, Ebert Acevedo, sobre esta sentencia que revela la degeneración del sistema judicial y establece un nuevo precedente de impunidad. Continuamos con el periodista de Confidencial, Juan Carlos Bowe, ganador del tercer lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Este lunes, un jurado internacional convocado por el Instituto de Prensa y Sociedad del Perú y Transparencia Internacional anunció a los ganadores del Premio Latinoamericano de Periodismo Colpin 2020 entre los 16 finalistas de 188 trabajos. El jurado otorgó el primer lugar al colectivo mexicano contra la corrupción y la impunidad por su trabajo Los Explotadores del Agua. El segundo lugar a Ricardo Calderón de la revista Semana de Colombia por la investigación El Espionaje Militar. Y en el tercer lugar, el jurado declaró un empate entre Confidencial de Nicaragua y Armando Info de Venezuela. Por la investigación de nuestro colega Juan Carlos Bou, ejecuciones en el campo, una serie de tres trabajos que se publicó en marzo de este año. Y al periodista venezolano Roberto Dennis por Alex Saab, también compró a diputados de la oposición venezolana. Veamos lo que nos dijo Juan Carlos Bou sobre este premio, que es un gran reconocimiento a su trabajo profesional, que honra al periodismo de Confidencial y a la prensa independiente de Nicaragua. Juan Carlos, primero felicitaciones por este premio que ha ganado en este certamen de periodismo de investigación latinoamericano, el Colpen, que es altamente competitivo. Muchas gracias. Yo creo que este premio no es solo para mí, porque en realidad fue todo un equipo. O sea, yo lo firmé, pero estuve acompañado por buenos editores, en este caso Arlen Cerda, Iván Ruiz de Conecta, mi amigo Octavio Enríquez también me apoyó. Igual tuve a mi compañera, a Ivette, pues estuvimos trabajando juntos. Pues al final lo firmo yo, pero fue todo un equipo de trabajo, hasta conductores, los fotógrafos, todos los que me apoyaron para lograrlo. ¿Cómo se hizo esta investigación periodística sobre las ejecuciones en el campo? Pues en realidad, fíjate que es de esas cuestiones que amabas tener como el blanco móvil. El día que te toca algo, pues la pegás. Fue un viernes, me tocó dar cobertura o seguimiento al asesinato de uno de los hermanos Montenegro, que fue asesinado en Honduras, ya en la frontera con Nicaragua, junto con un hijo de él. Y eso fue viernes, me tocaba turno en confidencial, ese fin de semana, y el domingo asesinan a un abogado. Yo dije, pues, que algo está pasando acá. O sea, no es casual que dos opositores, porque el abogado era del C4L, y este señor Montenegro Centeno es un opositor reconocido en la zona de Guigulí. Y yo ya había leído o le había dado seguimiento a notas que había publicado el corresponsal de la prensa, Luis Eduardo Martínez, notas que había sacado la gente del nuevo diario, de asesinatos. Entonces comencé a escarbar un poco desde 2018, porque este asesinato fue en junio, si no mal recuerdo. Comencé a escarbar desde 2018, a revisar, y comencé a elaborar una base de datos. O sea, básica, nombre, si tenía edad, pues edad, dónde fue asesinado y las circunstancias. ¿Cuántas ejecuciones lograste, digamos, documentar, identificar a las víctimas? ¿Y qué patrón descubriste? Pues, documentadas tenemos 30. O sea, que tenemos los nombres, el sitio, las circunstancias, y que comprobamos con la familia que realmente, pues, sí eran opositores y que no tenían ninguna rencía. Y el patrón es el mismo, tenés campesino, opositor o líder en tu comunidad, y que eran ejecutados a sangre fría. O sea, no, la policía trataba de decir que era por rencías personales, inclusive en ocasiones decía, pues, que era por cuestiones amorosas, pero no, no había, no había, esa causa no podía existir, porque en muchos de los casos no era una persona que iba a matar. Eran dos, tres, cuatro, cinco, inclusive, uno de los casos fueron seis, ocho personas que llegaron a la casa de un profesor, ¿ya? Entonces, no era como estaban diciendo las autoridades. ¿Quiénes son los perpetradores? ¿Son elementos informales de los grupos paramilitares? ¿Hay identificación de que las autoridades también hayan participado en este tipo de acciones que se describen como ejecuciones extrajudiciales? Pues, saber quiénes son, pues, es poco probable porque la policía, y ese es uno de los datos de la investigación, es que están en impunidad. La policía, ni la policía ni la fiscalía investigan estos casos. Básicamente, asesinaron a esta gente y ahí se acabó. La policía llegaba, en algunos casos recogía el cuerpo, en otros no lo hizo y no investigó más, ¿ya? Y lo que se sabe, y es por los testigos o gente que estuvo enterada de los casos o que estuvo buscando más información, es que son gente entrenada por el tipo de armas que usa. Casi la mayoría de los casos es gente que usó armas de guerra. Ya, esta gente con entrenamiento no es gente común o un civil. Esta gente que tiene entrenamiento, en algunos casos llegaban uniformados de negro, sin insignia, ¿ya? Con que en el campo la gente los identifica, ¿ya? Ellos saben quiénes son, pero no pueden hablar, ¿ya? Por el temor los callan. Y, obviamente, nosotros no lo podíamos sacar porque no tenemos las pruebas. No podemos decir, mira, fueron fulanos. Y, obviamente, no hay algún documento, no tenemos, o por lo menos una grabación donde se dé una orden o donde ellos admitan quienes los mandaron. Detrás de cada nombre, de cada asesinado en esta historia, hay una familia, hay víctimas que brindan su testimonio. Algunos incluso, pues, supongo que asumiendo mucho riesgo personal al hablar en este reportaje. ¿Cuál es tu percepción sobre esta posición de la víctima? Para mí fue muy importante el apoyo de la familia. O sea, sin ellos no hubiese sido posible este trabajo. O sea, hay gente que sí se atrevió a dar la cara y hablar. Hay otras personas que me pidieron, mira, pues, te voy a dar información, pero no me saques o es más, ni me menciones, ¿ya? Hay casos, por ejemplo, como la familia del abogado Oscar Herrera, que lo asesinaron a él y a dos personas más de la familia. Y una prima de este abogado, me contacté con ella y me dijo, sí, yo quiero hablar. O sea, porque ella se tuvo que mover de donde vivía, se tuvo que exiliar ya hacia el interior de Nicaragua. Y dice, sí, quiero hablar. O sea, ya me han quitado a su familia, me sacaron de mi casa. ¿Qué más puede perder? O sea, ya. O sea, ese tipo de gente, ese valor. Hay otra señora que, la esposa de un funcionario de la alcaldía de Uguilí, que ella también, pues, me contacté. Al inicio no quería, pero luego dice, sí, voy a hablar. O sea, porque tienen ese valor, por lo menos, de decir, sí, queremos que se sepa, que quieren justicia, saben que no, no lo van a lograr con este gobierno. Esa es una de las cuestiones que cada uno me repetía, que con este gobierno, con este régimen, ellos saben que no van a lograr justicia, pero que igual no se van a callar. Dijiste que todos los casos están en la impunidad. ¿Qué reacción hubo de parte de la policía y del ejército de Nicaragua ante, primero, la investigación y, segundo, la publicación de estos reportajes? Pues, en el caso de la policía, a la policía y a la fiscalía los llamamos, los buscamos, se les mandaron correos, se les insistió, hubo silencio completo. En el caso del ejército, se les buscó y, previo a la publicación, pocos días antes de la publicación, aceptaron darnos una entrevista y lo negaron. O sea, negaron cualquiera. Y lo que hicieron fue decir que este tipo de investigaciones o este tipo de acciones, quien los tiene que ver es la policía. Que ellos no se pueden meter, aunque la zona donde han ocurrido la mayoría de estos casos, por ejemplo, 18 de los 30 asesinatos se han dado en el corredor de la contra, donde hay patrullaje constante del ejército, pero ellos no saben nada, no se meten, porque esto es la policía que lo tiene que hacer. Y luego de la publicación, el ejército hizo una ronda con medios, estuvo llamando a diferentes medios para deslindar responsabilidades sobre este tipo de acciones, sobre los asesinatos de los campesinos, porque varios organismos que ya habían denunciado este tipo de casos, aprovecharon la publicación para retomar el tema. Y el ejército, tratándose de salvar en salud, pues fueron y llamaron a los medios para decir, miren, nosotros no nos metemos ahí, no tenemos nada que ver. Decías que la clave de esta investigación, aparte de tu trabajo como reportero, la búsqueda de los hechos, documentos, y sobre todo los testigos, ha sido el valor de las víctimas, de los familiares de las víctimas, para hablar. ¿Cómo ves el efecto que podría tener la ley Mordaza, que ya se aplicó en la sociedad nicaragüense, en los empleados públicos, en la población en general, en esta relación que se ha abierto, muy intensa, de colaboración con el periodismo independiente? ¿Puede la ley Mordaza callar a la gente? Yo creo que no. O sea, la gente no se va a callar. O sea, podrán haber personas que tenían la intención de hablar, tendrán miedo, pero yo creo que no lo van a lograr. O sea, no lo han logrado. Por más que han tratado, han hecho muchas cuestiones para callar a la gente, callar el periodismo, y no lo han logrado. O sea, no creo que esta ley lo vaya a hacer. Gracias, Juan Carlos. Gracias a vos, Carlos Fernando. Y ahora los dejamos con el reportaje televisivo de Ivette Bunguía, que forma parte de esta misma investigación Ejecuciones en el Campo, que fue transmitido en esta semana en marzo de este año. Han aparecido los muertos. Aquí aparecen los muertos descapitalizados, que aparece que no se sabe quién es, no agarran a nadie, aquí nadie es de cargo de los muertos. En las zonas rurales del norte de Nicaragua se convive con la muerte. Durante el último año y medio, más de 30 campesinos han sido asesinados por motivaciones políticas en los municipios del llamado Corredor de la Contra, una zona del departamento de Ginotega, de mayoría antisandinista. La mortandad aquí ha sido feroz, ellos que ahorita le están pasando la cuenta a la gente. Desde 2010, la población acusa al ejército de ejecutar a campesinos y a grupos que se alzaron por motivaciones políticas, aunque el gobierno los califica como delincuentes y avigeos. Después de la represión contra la rebelión de abril, los asesinatos contra campesinos y opositores son ejecutados por grupos paramilitares. Siempre aquí todos los que han muerto han sido de la derecha. Entre las víctimas hay ex-contras, miembros de partidos políticos, activistas y ciudadanos que participaron en las protestas y tranques durante la rebelión en 2018. Dentro de las operaciones que se estaban realizando para ejecutar a campesinos, líderes campesinos, muchos de ellos, notamos un elemento que no estaba antes, que son las fuerzas paraestatales, es decir, civiles armados que operan con la aquiescencia del Estado, es decir, con el permiso del Estado y seguramente con garantía de impunidad. En varios de los crímenes que se describen incluso se nota una manera de operar al estilo sicariato. Oscar Herrera era asesor legal de la Alcaldía de Guiwili, en Ginotega. También era miembro del Partido Liberal Constitucionalista y quería hacer una carrera política. Lo asesinaron de dos disparos en el pecho. La persona que mató a Oscar la mató así, como menos la distancia y él de pie y mi tío sentado y Oscar estaba medio dormido porque estaba bastante tomado y vino y le disparó a quemarropa y Oscar tenía una pistola en la mano. Oscar, en ningún momento sacó la pistola. Esa pistola se la quedó la policía, la pistola y el teléfono y habían quitado la camioneta también en la que él andaba y nos dijeron de que era porque a los terroristas pues eran pruebas. Otro funcionario municipal asesinado en Guigulí fue Néstor Uriel Arauz. El crimen se mantiene en la impunidad. Yo fui a poner la denuncia, fui la primera vez, después fui la segunda y la tercera vez. Ya. Cuando yo fui a poner la denuncia me dijeron, me dijo el mero comisionado a mí nosotros somos mandados nosotros somos mandados del gobierno y nosotros cumplimos con las leyes que nos ponen a nosotros. Entonces yo le dije a él entonces ¿qué me está queriendo decir con eso? ¿Por qué me dice eso? le dije yo. Entonces él me dijo vea me dice porque si usted quiere repuesta me dice aquí tiene la repuesta. Entonces yo por eso me quedé ya no ya no seguí insistiendo. Una investigación de esta semana y confidencial confirma que al menos 30 de unos 70 campesinos que han muerto en el norte del país después de la rebelión de abril eran opositores al régimen de Ortega. Hay una serie de patrones durante todo el 2019 particularmente que es donde se concentra la mayor cantidad de muertes. Uno de los patrones es la localización geográfica particularmente en el norte de Nicaragua en el departamento de Ginoteca. en el caso de las víctimas hay una vinculación política de un porcentaje significativo. Hay un elemento histórico recordar que esa zona se le denominó en algún momento incluso el corredor de la contra de tal manera que en esa zona vamos a hablar de personas vinculadas a la existencia en los años 80 de tal manera que ese elemento juega un papel muy importante porque además no es desde el 2018 que vienen matando en Ginoteca es desde antes. Edgar Montenegro combatió en la contra al ejército sandinista durante los años 80 durante la rebelión de abril en 2018 dirigió junto a sus hermanos el tranque ubicado en la zona de La Marañosa en Ginoteca. Edgar y tres de sus familiares fueron asesinados a balazos y el resto de su familia ha tenido que huir del país o esconderse. El asesinato de ellos es una represalia política por nuestra participación en las protestas por ser opositores y opositores no desde el año pasado nosotros somos opositores a este gobierno al sistema dictatorial de Daniel Ortega desde hace muchos años desde la década de los 80 y eso nos puso en la mira de la persecución esta vez todos los que de alguna manera representábamos algún liderazgo opositor en cada uno de los municipios hemos sido perseguidos. Por la forma de operar de estos grupos paramilitares defensores de derechos humanos consideran que están integrados por personas con entrenamiento militar ¿Cómo son cometidos estos asesinatos? En primer lugar son cometidos por grupos de personas de dos, tres y hasta cuatro personas eso nos hace suponer que son grupos que están organizados que son asesinatos planificados es decir que hay una premeditación de ese asesinato se están usando muchas más armas de guerra en la mayoría de los casos pues se reporta que llegó la policía pero no que haya investigación ni mucho menos que haya una identificación de los culpables definitivamente hay un cambio de estrategia vemos que hay un intento de lavar la cara de lavar la cara al ejército y que sean los paraestatales que asuman digamos el costo político que implica el asesinato de una persona En enero de este año el ejército de Nicaragua negó su participación en las ejecuciones extrajudiciales en un mensaje enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Se trata de implicar al ejército de Nicaragua en situaciones en las que no ha tenido nada que ver dijo el vocero de la institución sin embargo el ejército ha sido cuestionado por su inacción para desarmar a los grupos paramilitares que operan con impunidad Se anduvo por la policía pero fue ya en busca de alguna de algún otro documento no investigar sobre el asesinato porque prácticamente como familia ya se sabía de que era la policía eso venía por parte del gobierno prácticamente él principalmente no tenía enemigos en la comunidad como para sospechar de que había sido alguien de allí cerca además iban bien armados iban vestidos de militares entonces no Esta semana buscó la versión de los alcaldes de Guiwili el Cua y San José de Bocay pero solamente la presidenta nacional del partido Ciudadanos por la Libertad se pronunció sobre la crisis afecta afecta a las alcaldías por supuesto apartando el hecho de todas las violaciones a los derechos humanos y el constante temor en el que se viven en esta zona de Matagalpa por supuesto los alcaldes están con un presupuesto limitadísimo porque pues los presupuestos han sido recortados de una manera tremenda entonces hasta hasta la parte monetaria que pudiera servir para ayudar a estas familias que están siendo víctimas de la represión se les limita considerablemente y por supuesto son alcaldes pero pero ahí en el norte no es fácil ¿verdad? y hay presencia de paramilitares hay presencia de policía Enoch Montenegro ha pasado un año en la clandestinidad mi familia está disgregada totalmente pues no con algunos miembros de la familia no nos hemos vuelto a ver hace ya varios meses tengo hermanos en el exilio otros que permanecemos escondidos dentro del país y moviéndonos de un lugar a otro hay toda una frustración diría yo principalmente mi madre ¿verdad? yo creo que ella está siendo afectada aparte del golpe fuerte por la muerte de sus hijos está el hecho de ver su familia destruida prácticamente separada y a eso hay que sumarle que todavía no hay visos para obtener justicia que al final es la demanda que nosotros hacemos como víctimas o familiares de las víctimas de asesinatos a pesar del reclamo de justicia los familiares de las víctimas en Guiwili viven bajo un asedio permanente a ellos no se les puede desafiar si te mandan un par de sentencias y no haces caso ya sabes que es lo que viene y tal vez cuando uno lo mira desde otro lugar si vos lo miras de Managua acá y yo se lo estoy contando a usted tal vez usted puede creer que estoy exagerando pero Guiwili yo siempre he dicho después de que todo lo que ha sucedido son como las puertas del infierno y ahora los dejamos con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié tenemos que declarar a Centroamérica y al Caribe como la región más vulnerable del planeta tierra ante el cambio climático los presidentes de Guatemala y Honduras Alejandro Jean Mateo y Juan Orlando Hernández se reunieron físicamente con la directiva del BESI en Tegucigalpa y convocaron vía videoconferencia a los demás presidentes de la región centroamericana que comparten su sentido de urgencia ante la emergencia climática solo en este año con las depresiones tropicales Cristóbal Amanda recién la semana pasada ETA hoy IOTA que está por entrar y CAPA que se está formando y pareciera ser el último de los de los huracanes de la temporada y de ahí y el comandante ¿qué parte de reunión de emergencia no habrá entendido? El día de hoy estamos ante la grave amenaza de un huracán categoría 5 que va a golpear primero a los hermanos nicaragüenses lo bueno es que uno siempre puede contar con brothers que le cubren la espalda de igual manera lo hicimos con el presidente Daniel Ortega que entiendo que por razones de estar en momentos de evacuación de su gente pronto se va a incorporar a la reunión creo que estamos después de este fenómeno de ETA y IOTA a ser candidatos entre el primero o segundo país más afectado en la faz de la tierra pero es el caso también de toda la región de Centroamérica cuando ya lo miramos en su contexto no puedo dejar de recordar miren quienes llegaron lo que nos ocurrió durante el huracán Mitch en 1998 5700 vidas perdimos en esa tragedia 6.2 millones de personas quedaron damnificadas vaya la compañera Rosario está haciendo gala de sus dotes de liderazgo frente a toda Centroamérica menos mal que no le han puesto el micrófono no sé a quién le está haciendo esas caras pero creo que alguien se quedó sin su bono navideño Ortega y su vicedictadora llegaron casi 15 minutos tarde porque había mucho tráfico en el pasillo que conecta al dormitorio del comandante con la sala de conferencia de la secretaría ni porque tiene la oficina en el búnker de su casa llega temprano a trabajar no podemos perder más tiempo es cierto no hay tiempo que perder quiero ser en breve parece que vamos a perder tiempo y simplemente subrayar que la región centroamericana tiene tiene las siguientes pandemias si el coronavirus es gravísimo pero no que íbamos a hablar del cambio climático y el huracán categoría 5 que está a punto de entrar al territorio nacional la pandemia de la pobreza que la venimos arrastrando desde hace muchísimos años la pandemia de la migración que también la venimos arrastrando desde hace muchísimos años la pandemia del narcotráfico y crimen organizado igualmente lo venimos arrastrando desde hace muchísimos años va a seguir repitiendo que la venimos arrastrando desde hace muchísimos años verdad la pandemia con huracán o sin huracán del corredor seco que también la venimos arrastrando desde hace muchísimos años luego la pandemia de los desastres naturales incluidos terremotos y ahora se agrega la pandemia del COVID-19 1, 2, 3, 4, 5 6 este ala perdió la cuenta 6 pandemias 7 pandemias 7 pandemias que las tenemos ahí repasemos las pandemias que le quitan el sueño al dictador ahora antes de que un huracán categoría 5 golpee al país y que por alguna extraña razón no ha podido remediar en más de 10 años la pobreza se ha duplicado en los últimos tres años de recesión económica la migración solo a partir del 2018 más de 100.000 nicaragüenses se vieron forzados a irse al exilio la pandemia del crimen organizado creo que se ha agudizado gracias a los paramilitares y efectivos policiales que se vieron involucrados en centenares de asesinatos desapariciones tortura y violaciones en respuesta a la rebelión de abril 2018 el COVID-19 sabemos que más de 7.000 nicaragüenses han muerto pero el gobierno se empeña en seguir ocultando la verdad y los desastres naturales pues tenemos dos que son peores que un huracán y un terremoto el capitán obvio no solo llegó tarde también leyó el parte meteorológico que todo el mundo ya conocía va cubriendo ya digamos con sus vientos porque se va aproximando va cubriendo ya este Nicaragua y Honduras y a pesar de que sus habilidades de lectoescritura fueron avaladas durante una visita a la Real Academia de la Lengua Española encontró la manera de confundir con una entrada a tierra probable en las zonas adyacentes entre Bilby y Prinzapolca es decir buscando un poquito para el el sur del sur del norte de la costa caribe de Nicaragua y lógicamente también penetrando por ese lado a territorio hondureño ¿se acuerdan cuando estaban en la escuela y los llamaban al frente para presentar un reporte y como no lo habían hecho lo iban improvisando sobre la marcha? para este atacar esta estas pandemias donde la pandemia que preocupa a la comunidad mundial y que la somete o la lleva a compromisos es la lucha contra la pobreza la lucha contra el hambre la lucha contra la pobreza no existe forma de detener e impedir un terremoto o maremoto ¿de plano? muchachos apunten eso que no se enseñan a escuelas parece que Ortega no recibió el memo que dice que viene un huracán categoría 5 en unas pocas horas pero el hombre tiene su punto solo que se toma su tiempo en llegar a él y yo aquí quiero recordar que este es un tema que preocupa a la comunidad mundial y preocupa sobre todo a el gran mercado que está en los Estados Unidos de Norte de América ah si apliquemos el dilema del huevo y la gallina al narcotráfico justo cuando viene un huracán categoría 5 en unas cuantas horas en Guatemala allá por el año 2000 2016 por ahí en el mes de julio del 2016 junio en el mes de junio del 2016 tuvimos una reunión otra vez viene un huracán categoría 5 en unas cuantas horas en el 2016 ¿verdad? han pasado ya ¿cuántos años? ¿cuántos años han pasado? otra vez en unas horas entra un huracán categoría 5 en el país ha costado que nos reunamos los presidentes centroamericanos creo que si ustedes fueran un presidente centroamericano también evitarían tener reuniones con Daniel Ortega podemos quedarnos aquí toda la noche catalogando las digresiones del dictador pero avancemos hasta lo que realmente quiere decir nosotros nosotros avalamos totalmente pues lo que lo que planteaba el presidente Juan Orlando y que ayer trabajaron con el presidente Camatey pudo haber dicho eso desde el principio es cierto que Ortega y Murillo se mostraron dispersos y distraídos durante la reunión de emergencia pero lo que pasa es que estaban enfrentando su propia emergencia personal Camila pidió el día de vacaciones Camila es la única que puede asistir eficientemente a su madre y por eso Murillo tuvo que reclutar no solo a uno sino a dos de sus vástagos en ese trabajo el trato es malo pero la paga es buena si Camila se va a 15 días de vacaciones cae la dictadura ¿alguien se apunta a invitar las dos semanas a Disneylandia? ellos llegan tarde a reuniones de emergencia y no pueden evacuar oportunamente zonas de peligro pero díganles que viene la navidad y nadie los detiene noviembre no ha terminado y las decoraciones del peor gusto en la historia de la navidad lucen en diferentes puntos del país incluyendo la rotonda Jean Paul Jenny en Managua hey un momento ¿veamos bien la cara de esos ángeles? es navidad no Halloween qué miedo buenas noches así llegamos al final de esta edición de esta semana un programa patrocinado por Café Selecto gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577 1820 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches